¿Qué tal amigos de T5 Satellital? Bienvenidos a este, tu punto de contacto con la naturaleza. Sean bienvenidos a Extremo Litoral Televisión. Extremo Litoral Televisión y como siempre la mejor calidad de filmación. Así que nada, no te aburro más, vamos a las imágenes y seguimos con mucho más Extremo Litoral. Y bien amigos, en esta recorrida por la capital federal, en esta oportunidad les vamos a mostrar el motivo principal de nuestra llegada a esta gran ciudad cosmopolita. Se trata de, justamente, la feria internacional, la vigésimo tercera feria internacional de caza, pesca y outdoor. Todos los deportes al aire libre que vos te podés llegar a imaginar están acá, en esta feria, acá en un pabellón ocre de la feria de la Sociedad Rural del Gran Buenos Aires. En esta oportunidad te vamos a mostrar todos estos deportes, ¿no? Todos los accesorios y todo lo que necesitas para practicar lo de distintos deportes. Ya sea caza, pesca, náutica, arquería. ¿Qué te imaginás? Buceo tenemos. Viaje a vela tenemos. No sé, lo que vos quieras y te lo vamos a ir mostrando paso a paso, porque esta feria es para muchos. Realmente, en este caso, te decimos que no vengas muy apurado, porque en media mañana apenas te alcanza, digamos, en el transcurso de una mañana o de una tarde, apenas te alcanza para recorrerla. Están, pues están realmente vestimenta, militaria, lo que vos quieras vas a encontrar. Adelante. ¿Nos seguís? Adelante. Y bien, amigos, apenas entramos al Salón Ocre de la Rural, nos encontramos con el primer stand acá. Nada más ni nada menos que la provincia de Santa Fe, mostrando todas sus bellezas turísticas. En este caso, un stand de turismo de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Mirá, mi nombre es Eugenio, soy parte del staff de la Secretaría de Turismo de la provincia. Vinimos los 10 días a esta expo, promocionando la pesca deportiva, más que todo, y todos los lugares turísticos de la provincia. Van a venir muchos prestadores a lo largo de los 10 días. Recién empieza, recién arranca la feria, todavía no llegaron. Y nos van a estar acompañando todos los prestadores que tengan que ver con cabañas y con guías de pesca. O sea, que esto está planificado en manera integral. Durante todos estos días que dure la feria, va a venir gente de la provincia de Santa Fe, relacionado al tema de turismo y al tema de pesca deportiva, para ir charlando, a lo mejor, de alguna disertación o algo por el estilo. Sí, vamos a hacer una rueda de prensa el miércoles. Y van a ir viniendo todos los guías de pesca que estamos capacitando en la provincia. Ya es el segundo año, este año se está dando el segundo nivel. La idea es convertir a los pescadores comerciales, que por ahora lo están haciendo durante la semana, para que se vuelquen directamente a la actividad turística. Y para eso estamos planteando un plan de capacitaciones, junto con gente de la Secretaría de Ecología, del mismo Ministerio, de Medio Ambiente y Aguas. Y bueno, este es el segundo año y parte de esos guías capacitados van a venir también a promocionar su profesión acá al stand. Qué bueno esto, ¿eh? La provincia de Santa Fe trabajando para volcar a la gente que hace pesca comercial, a la pesca deportiva, capacitándolo como guía de pesca. Realmente una muy buena tarea, bien desde abajo, para tratar de transformar esto del turismo en el Santa Fe, venderlo al resto del país y que la gente del país entero nos visite en nuestra provincia. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, una despedida para la gente. Que vengan, que se rimen. Gracias y los esperamos acá. Estamos representando a la provincia para atraer turistas y para promover esta hermosa provincia. Perfecto, amigos, seguimos recorriendo esta hermosa feria y tenemos muchas más novedades. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos, y siguiendo con este recorrido por esta gran feria, nos encontramos con un emprendimiento, pero magnífico realmente. Se va a ubicar acá en la zona del Tigre y es un emprendimiento para 5.000 embarcaciones bajo techo. Y para eso vamos a tener la palabra del encargo. Hola, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! Que, como bien comentaba, es un emprendimiento para 5.000 embarcaciones, donde apunta básicamente al inversor y al usuario. Estamos proponiendo la posibilidad de poder ser dueño. Estamos proponiendo la posibilidad de poder ser dueño de tu propia cama, tanto para el usuario es un beneficio interesante por la cuestión de que pagando gastos despensas únicamente en vez del alquiler, uno tiene la posibilidad de guardar su embarcación en un lugar totalmente novedoso desde el servicio y desde la ubicación. Y para el inversor es muy interesante porque establece rentas muy superiores a cualquier renta inmobiliaria, con un muy rápido recupero de la inversión y con una revalorización interesante. Perfecto. Realmente estábamos viendo la maqueta, que ya estábamos viendo el público, 5.000 embarcaciones bajo techo, pero hay de distinto tamaño de la plaza, digamos, tiene distinto tamaño, por metro cubierto. Exactamente. Nosotros cubrimos el mayor espectro del parque náutico hoy, desde jet ski o moto de agua, hasta 19 pies y hasta 24 pies, y también la posibilidad de guardar embarcaciones hasta 35 pies. Nosotros contamos con que es socio nuestro a nivel emprendimiento, la marca Pininfarina, que es el líder global italiano en lo que hace a diseño y arquitectura, y también nos apoyamos mucho en un emprendimiento que ya está funcionando con mucho éxito en Rosario, que es el tifón Baigorria en Rosario, que ya está funcionando con más de 2.000 embarcaciones, y realmente fue lo que nos motivó para venir al mercado principal en la Argentina, que es el Delta en Tigre. En la zona del Tigre. Entonces, en la zona de Rosario, en Granadero de Baigorria, tienen un emprendimiento exactamente igual, pero prácticamente la mitad. Allá tienen algo así como 2.700 camas, y en este lugar, en el Tigre, piensan implementarlo para 5.000. ¿Me explicas y medio rápido? ¿Está totalmente automatizado el complejo? Está totalmente automatizado y todo apunta al bienestar del usuario y de la embarcación. Nosotros tenemos un sistema que automáticamente acomoda las lanchas, las embarcaciones, de acuerdo al uso. De esa manera hacemos más eficiente lo que son costos, lo que son gastos en general. Y con respecto al usuario o al visitante, proponemos un servicio totalmente integral en lo que haya gastronomía, vestuarios, salas de eventos. Esos son todos servicios que además le ofrece al usuario de la guardería. Exactamente, con un parking totalmente acorde a la capacidad y lo que siempre destacamos, la seguridad. Con sistema cerrado de monitoreo permanente y además con una ubicación camino de los remeros y ruta 27, o sea, entre Nordelta y Tigre. Sin duda, con tres enormes estacionamientos, uno central y un lateral de cada lado. Realmente, como estamos mostrando en la maqueta, es extraordinario. Le decíamos lo mejor en este emprendimiento realmente. Y bueno, ojalá se siga replicando en otras áreas del país como para seguir ustedes en su tarea de inversores. Y por supuesto, para que la gente a la que invierte en un parque náutico se sienta recompensado con tener un lugar de excepción realmente, ¿sí? Como para guardar su embarcación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando. Estamos en la mitad de la etapa de obra. Muy fuertes, comenzando ya con la etapa final de obra. Y bueno, los esperamos prontamente para mostrarles los avances ahí en ruta 27 y canal de los remeros. Sin duda, en otra oportunidad quizá nos demos una vueltita para verlo. Me decías que en Rosario está prácticamente un 80 o 90% determinada la obra en Ganadeo, Baigorria. Exacto. Y en el Tigre se asilló toda la infraestructura de abajo, digamos, y ahora comienza con la construcción de los hangares. Con la construcción de los hangares, exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy atento. Gracias por esta entrevista. Y bueno, amigos, una opción más para todo aquel que tenga una embarcación, al menos acá en la zona del Tigre o en la zona de Rosario, y quiere hacer una inversión inmobiliaria, por un lado, y tener tremendo complejo como para tener su embarcación, que tiene un capital bastante grande y bien guardadito. Muchas gracias. Llegó a Santa Fe, mundo fishing, caza, pesca, camping, náutica. Trabajamos las mejores marcas del mercado. Plano, Eagle Crown, Shimano, Spinning, Okuma, Tech. Toda la línea completa para el cazador deportivo. Vení buscanos en Avenida Aristóbulo de Valle, 3883 de la ciudad de Santa Fe, o comunicate con nosotros al 0342-460-4835, y seguís todas nuestras novedades en el Facebook en Mundo Fishing. Mundo Fishing, el lugar que estabas esperando para vivir la vida al aire libre. Suri, naturaleza y aventura. Todo lo que buscas en Indumentaria Outdoor. Camisas técnicas y de secado rápido. Pantalones desmontables, remeras, bolsos, salvavidas, puntas para más cortas y largas, calzado, gorros, y toda la línea camuflada para el cazador. Suri, naturaleza y aventura. Vestimenta oficial de extremo litoral. La Prida, 552. Totoras, Santa Fe. Solamente ventas por mayor. Siete, ocho y nueve de noviembre. Decimosexta fiesta provincial del Armado Entrerriano. Más de 200.000 pesos en premios. 70.000 en efectivo. Inscripciones, 0343, 154, 042, 331, y 154, 692, 173. Siete, ocho y nueve de noviembre. Santa Elena los espera. Ahora, incrementar tus ventas es muy sencillo. Anúnciate con nosotros. Tenemos los mejores precios. Haz crecer tu negocio. Miles de clientes están esperando. Comunicate con el Departamento Comercial de Extremo Litoral. Llama ahora al 0342-156-124-856. Extremo Litoral, tu mejor opción. El Departamento Comercial de Extremo Litoral. 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 Y bien amigos, para nuestra sección de caza deportiva, en este caso no es caza deportiva, sino caza de furtivos, digamos. Hay una arma nuevita, muy muy nuevita, de industria nacional que se le está dando promoción. Quizás alguna, igual que nosotros lo hemos visto en el escape del Cadaburé hace un tiempito atrás, una nota hermosísima donde describe este tipo de arma. En este caso encontramos el stand y bueno, tenemos a la persona responsable a la que le vamos a hacer una entrevista para que nos aclare este tema. Muy buenos días, bienvenido a Extremo de Udral. Bien, muy agradecido de que estén acá con nosotros. Perfecto, ¿cómo es su nombre, caballero? Sebastián Hacha. ¿Y dentro de la empresa, digamos? Y soy el armero jefe, digamos. Perfecto, ¿el nombre de la empresa? Grupo Mirage Sociedad Anónima. Exacto, y en este caso Grupo Mirage Sociedad Anónima ha fabricado un arma no letal tremenda y que el señor nos va a explicar en este momento de qué se trata. Bueno, bueno, nosotros construimos armas para la seguridad privada, para el vigilador, para el sereno, para las personas que necesitan entrar en defensa si son agredidos o saltan algún alambre. Entonces, nosotros tenemos en polímero y en madera, tenemos en 18, en 12 y en 6 tiros. Estos son utilizados para conflictos de baja intensidad. También los utilizan las fuerzas públicas que son para las canchas de fútbol o los recitales o los lugares donde se generen conflictos. Porque es un arma no letal, no mata, tenemos la certeza que no lo mata, porque el proyectil tiene una dureza de 55 york, se ensancha como una moneda y compromete muchas secciones de la piel, a la cual a la persona le produce un intenso dolor, como si hubiera pegado un martillazo en un dedo. Perfecto, exactamente. Como bien lo explicaba, es un polímero del tamaño de, digamos, un centímetro de diámetro aproximadamente, disparado a una velocidad tal que cuando pega en el cuerpo se aplana como una moneda, compromete los vasos sanguíneos y produce un dolor fuertísimo. A diferencia de una bala que atraviesa el cuerpo y solamente produce un gran efecto, digamos, destructor en el cuerpo humano, pero no siempre para el delincuente. Realmente es algo muy novedoso, muy nuevo en lo que es la República Argentina, este tipo de armas no se conocía, es la primer fábrica de este tipo. Le recordamos a la gente el nombre de la fábrica y los datos de contacto. Es Grupo Mirage y el email es sebastianh47.gmail.com Perfecto. ¿Teléfono o alguna forma de conectarnos por Facebook? Es 15-56-23-55-70. ¿El telediscado? El telediscado es 4766-2561. Perfecto. 011 para la capital. 011 para la capital. Perfecto, entonces, queda abierta la propuesta para todas aquellas fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, que pueden llegar a portar un arma no letal y muy, muy, muy combativa, ¿no? Realmente es para tener en cuenta. Muchísimas gracias, entonces, por este contacto. Gracias a ustedes por estar y visitarnos. Perfecto, gracias. Seguimos recorriendo los distintos stands para ver otras grandes novedades. 7, 8 y 9 de noviembre. 16ª fiesta provincial del Armado Entrerriano. Más de 200.000 pesos en premios. 70.000 en efectivo. Inscripciones. 0343-154-042-331 y 154-692-173. 7, 8 y 9 de noviembre. Santa Elena los espera. Este 15 y 16 de noviembre venía el primer torneo nacional de pesca variada con devolución en Colón, Entre Ríos, a total beneficio del Hospital San Benjamín de Colón. Más de 60.000 pesos en premios. Por más información, pescando en colón arroba yahoo.com o a los teléfonos 03447-154-66592 o 03447-426040. Organiza Cámara de Servicios Náuticos y auspicia Amitur-SECOM, Secretaría de Turismo y Municipalidad de Colón. Este 15 y 16 de noviembre el Club Atlético Franque te espera en Sauce Viejo para el vigésimo primer torneo regional de pesca del bagre en el Río Coronda. Zona limitada, sábado 15, torneo de costa, domingos 16, embarcado por trío integrado. Informes 0342-493-0134 o 493-1305 o 154-299-088. Acordate, 15 y 16 de noviembre, vigésimo primer torneo regional de pesca del bagre en el Río Coronda. El 22 y el 23 de noviembre vení a pescar Arroyo Seco te espera a la vigésimo primer fiesta provincial de pesca del armado. 22 y 23 de noviembre organiza Subcomisión de Pesca Arroyo Seco Rowing Club. Informes 034-02-154-162-66 o 03402-155-522-17. Más de 70.000 pesos en premio. 22 y 23 de noviembre, vigésimo primer fiesta provincial de pesca del armado. Arroyo Seco te espera. El 30 de noviembre se viene la quinta fiesta de pesca del Surubí en Paraná con devolución. Importantes premios. Se repartirá el 50% de lo recaudado en órdenes de compras para los mejores 5 clasificados en pieza mayor y por equipos. Haga P de premiación en zona de isla. Organiza y fiscaliza Agrupación Surubí Paraná. Informes 0343-154-512-663 o 154-051-990. surubiparaná.com Estamos hablando de esta extraordinaria decimotercera feria internacional de caza, pesca y outdoor acá en Capital Federal, ¿no? En el predio ferial de la Rural. Realmente uno dice, qué lindo, qué organización hay detrás de una feria de semejante envergadura. Sí, hay una organización muy grande y sobre todo una compañía que lo respalda. Roberto Santi Asociados es el responsable de llevar a cabo esta feria año tras año. Hola Roberto, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Realmente, bueno, muy contentos. Hoy hemos abierto las puertas a las 12. y como dijo uno de mis colaboradores, vení Roberto, mira, mira, la cola tiene más de 200 metros, me dice. Ya había gente a partir de las 10, arriba a las 12 y había gente a partir de las 10 haciendo cola para entrar. Exacto, tenés razón. Cosas que nos llenan de orgullo porque, bueno, es ese acompañamiento que te permite hacer estas cosas. Sí, el público acompaña y doy fe de esto porque, por ejemplo, Cine y Malejo, el año pasado, si bien había bastante gente, no había una cola de 200 metros ni nada que se le parezca. Y bueno, año tras año, ya sea porque los medios difunden el evento, pero también yo creo que va mucho en la calidad del evento, que tener semejante cantidad de metros cuadrados abierto al público y con semejante respuesta, ¿no?, a nivel nacional. Sí, realmente estos proyectos son, se puede decir que son de cuatro patas porque ayuda muchísimo la presencia del expositor que te blinda la confianza, está presente, te acompaña. Otra pata muy importante es el público. El público siempre acompañando a la feria realmente y viajan y vienen del interior y llaman. Voy con una combi, vamos 15 amigos a la feria y esas son las... O ahora se llaman de Uruguay y estamos saliendo para... Me avisaban que estaban saliendo para la feria. Me llaman por teléfono. Y esa es la segunda pata que es el público. Después hay una pata importantísima, los medios. Nosotros hemos logrado, y yo digo, tener, como decía Roberto Carlos, muchos amigos, ¿no? Y en esta edición son 130 amigos que nos acompañan. O sea, son 130 medios, diarios, revistas, televisión, internet, que acompañan a la feria. Esto solo no se puede hacer ni de casualidad. Y los medios son los que movilizan, despiertan en el entusiasmo a la gente, ayudan a contar qué es lo que hay. Y bueno, por eso digo, son los amigos. Y en esa aprovecho la oportunidad en vos para agradecer el acompañamiento. Estremos siempre viniendo a Buenos Aires y no están acá, a 8 kilómetros de la ciudad. Están en Santa Fe. A más de 500. A más de 500. Y se vienen a la feria. Y están el primer día acá y acompañándonos y dándonos la posibilidad de cámara para poder contar qué es lo que está pasando acá en la feria. Detrás de esta gran feria hay una gran organización, en este caso Roberto Santi Asociado, que se dedica justamente a organizar ferias. No se pierdan esta nueva edición de la feria, la número 23. Realmente es una fiesta de las actividades al aire libre. Exacto. Y como decíamos también, si no pudiste venir este año, si no tuviste vacaciones o no pudiste cefar de tu trabajo, de tu compromiso para venir en esta feria, no dejes venir en la próxima. Porque esto es algo que se viene agrandando. Y vos, no solamente venís a ver, a ver toda esta maravilla realmente que hay en tanta cantidad de metros cuadrados, donde todo el mundo expone de todo. Sino que en cada stand, como decía recién Roberto, los expositores juntan durante todo el año una determinada mercadería. Y acá están las mejores ofertas. Aquel reel que vos lo podés conseguir en 1.000, 1.500, 2.000 pesos, acá está al 50%. Todo eso lo conseguís si venís acá, a la feria de casa, pesca y outdoor, lo más grande de la República Argentina. Roberto, te agradecemos muchísimo esta entrevista, todo este tiempo que te estamos quitando, a tu labor como organizador y como controlador de todo esto, que realmente es maravilloso. Y bueno, esperamos seguir siendo sponsor de la feria en años venideros y seguir disfrutando de esto y mostrándoselo al público. Integran el equipo de amigos de la feria. Y amigos de extremo litoral, no se la pierdan, los esperamos. En años próximos entonces nos volvemos a ver también, si Dios quiere, acá en Capital Federal, en la feria de caza, pesca y outdoor, lo más grande del país. Sin dudarlo, los esperamos. Gracias. Y bueno amigos, llegamos al fin de esta gran aventura de Extremo Litoral Televisión y acordate que nos podés ver los 365 días del año en www.extremolitoral.com.ar que es tu portal. Y aparte, nos podés encontrar en las redes sociales, búscanos en Facebook como Extremo Litoral, búscanos en Twitter, arroba Extremo Litoral y si no, también nos podés ver todos los programas, las veces que vos quieras en la comodidad de tu casa en www.youtube.com barra Extremo Litoral. Así que nada, ya sabés, todos los sábados nos encontrás también en la radio, Extremo Litoral Radio, de 13 a 15 horas por Aire de Santa Fe y obviamente nos podés escuchar desde cualquier parte del territorio argentino y del mundo en www.airedesantafe.com.ar Así que nada, nos vemos en el próximo emisión, nos vemos con mucha más aventura acá, en Extremo Litoral Televisión. Chau. 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 Chau.